¡Los talentosos! Y así estamos recorriendo nuestra gira por el Gran Buenos Aires Un saludo grande a todos ustedes Vamos a comenzar a bailar Comenzamos a vivir lo que es la fiesta Para todos nuestros amigos A todos nuestros hermanos santiarendos Para todos los presentes, un saludo Y se está prendiendo la fiesta ¡Vamos! ¡Cuántos amigos chamameseros! Compartiendo esta fiesta ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Aprenderse a la bailanta nada más! Y cómo se prende la gente, Sergio ¡Bueno! ¡Y enganchamos, enganchamos, enganchamos! ¡Para todos ustedes, suena! ¡Y esto dice... ¡Así no va! ¡Opa! Para que baile mi gente Para que baile todos nuestros amigos ¡La música de los talentosos! Saludamos a nuestro chofer ¡El amigo José Galeano! ¡El amigo José Galeano! ¡Aguantos de Buenos Aires! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¡Sonidos 3! ¡Para que baile la juventud también, mis amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los talentosos! ¡Desde la provincia de Santiago del Estreno! ¡Epa! ¡Arriba mi gente, arriba! ¡Toca, lloradona! ¡Toca y maestro! ¡Y enganchamos, enganchamos! ¡Eh! 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 ¡Esa! ¡Vamos arriba todos, vamos! ¡Cuántos hinchas de River! ¡Vamos! ¡Los hinchas de Bonta también! ¡Vamos! Con aprecio te dedico a vos, sube catar Porque le da el gusto a tu bailar A toda la barra del pago Y no se ofica para el trago Te gusta volcarle a tinto ¡Los hinchas de Bonta, amigo! Se habrá farreado en la zona En la estancia de la quietona El palín Por paisanos calaveras Nadie te pudo igualar ¡En Shabucaché! ¡Oeba! ¡Para mi gente de corriente! ¡Vamos! ¡Para la gente chaqueña también! ¡Ay! ¡Para la señora que se anima a bailar! ¡Vamos arriba! ¡Para nuestros hermanos colectinos en salón! ¡Para que baile la locutora también! ¡Vamos arriba! ¡Y esto! Se va, se va, se va, se va, se va, se va Muy nuevito, muy nuevito Muy nuevito Pero ya estamos pisando estos grandes escenarios Donde la familia Donde la juventud Todos juntos Vienen a compartir la fiesta bailable Vamos a cantar Vamos a seguir poniéndole nuestra melodía ¡Los talentosos! Y acompañamos con palmas ¡Hey! 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 ¡Y las palmas arriba de todos! ¡Los talentosos! ¡Los talentosos! ¡Bailen! ¡Le cantamos, Sergio! ¡Le cantamos! ¡Y esto dice! Un amor como el tuyo Se encuentra a montones En los rincones de cualquier lugar Mira lo que es la vida Hoy he quedado pobre Y sin importar ¿Qué me querés seguir? Un amor como el tuyo Hay en todos momentos Donde no importan los sentimientos Tan solo el dinero no más Amor interesado No No vales nada y sufres mi corazón Amor interesado Hoy me has olvidado y no tienes perdón Amor interesado No Te has lastimado y me has dejado dolor Un amor que no es bueno Mejor es perderlos y decirle adiós Y las palmas arriba ¡Gózalo mi gente! ¡Gózalo! ¡Esto es! ¡Para todos nuestros amigos! ¡Eso! ¡Los talentosos! ¡Bailen! Un amor como el tuyo Nunca te deja nada Tan solo el alma triste en soledad ¿De qué sirvió quererte? Yo que te he dado todo Y aunque te adoro No te esperé más Un amor como el tuyo Pasé todos los días Solo comparte las alegrías Pero las penas que amas Amor interesado No No vales nada Y sufre mi corazón Amor interesado Hoy me has olvidado Y no tienes perdón Amor interesado No Me has lastimado Y me has dejado dolor Un amor que no es bueno Mejor es perderlos Y decirle adiós ¡Los talentosos! ¡De vivo! ¡Para toda nuestra gente! ¡Aguante! ¡Buenas tardes! ¡Esa! ¡Y hacemos palma Los que estamos sentados arriba! ¡Y agachamos, agachamos, agachamos! Y esto dice ¡Giroba! ¡Hey! 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 ¡Y a ver el zapateo de los paisanos no más! ¡Para el amigo José Gabriano! ¡El chofer de los talentosos! ¡El agradecimiento enorme! ¡Al sonido! ¡Vamos a más! ¡Así! 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 ¡Así me gusta a mí! ¡Vamos! ¡Le enganchamos! ¡Jórate! ¡Le enganchamos! ¡Jó, jó! ¡A ver la gente chaqueña que baile! ¡Vamos! ¡A los amigos de la entrada! ¡¿Qué te dice?! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Seguimos! ¡Las bombas amigas de todos! ¡Somos los talentosos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Al rimo de los talentosos bailando mi gente! ¡Con alegría! ¡Arriba! ¡Arriba, cruz! ¡Arriba! ¡A que baile la buena moza! ¡Que está sentada, che! Oh papá, así se baila el chavabel Para que baile la rubia Y eso, si va, si va, si va, si va Qué lindo, hemos compartido la música del litoral Hemos traído, gracias por los aplausos Hemos traído de Santiago del Estero toda esta música Para que nuestra gente de aquí, de la provincia de Buenos Aires Fuera a vivirlo a pleno, ya recorriendo los escenarios Desde el día de ayer, así que bueno, un buen recibimiento A toda nuestra gente, nosotros le vamos a seguir poniendo ritmo Le vamos a seguir poniendo a melodía, al estilo de Santiago Y vamos a seguir haciéndole cantar al amigo Sergio Para todos nuestros amigos Sobre todo a la gente mayor A nuestra juventud, le cantamos este tema, Sergio ¿Qué dices, sin avance? Yo ya no puedo respirar Me falta el aire y tú no estás Yo ya no puedo respirar Me falta el aire y tú te vas Yo ya no puedo respirar Amor, no, no Me falta el aire y tú te vas Y dame tus besos Que me tienen presos Y dame tus besos para hacerme feliz Y dame tus besos Que me tienen presos Y dame tus besos para hacerme feliz Feliz, feliz Arriba, 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 arriba Los calentosos Para que lo bailes mi gente Y dame tus besos Y dame tus besos Yo ya no puedo respirar Me falta el aire y tú te vas Yo ya no puedo respirar Amor, no, no Me falta el aire y tú te vas Y dame tus besos Y dame tus besos Que me tienen presos Y dame tus besos para hacerme feliz Y dame tus besos Que me tienen presos Y dame tus besos para hacerme feliz Feliz, feliz Y dame tus besos para hacerme feliz Hola, hola, hola Y como baila Che Hola de Tacos Santos señores Fiesta, fiesta, fiesta Los talentosos Y cantamos Sergio, cantamos Y esto que dice, así no vas Si te cuesta dormir por mirar el reloj Si te cuesta colgar a la hora de hablar Y en el momento de verla sientes mucha emoción Felicidades, eso es amor Y al mirarte sonríe y te mira a los ojos Sientes de afortunado, el amor es hermoso Te doy unos consejos que puedes aplicar Tal vez uno te ayudará Como dice, como dice Dale los buenos días, dame las buenas noches No olvides los detalles para que la enamores Dale las cortinas cada vez que se no Y verás que responde Sé todo un caballero y no olvides cuidarla Y cuando le des frío recuerda que abrazarla No le encantan las flores pero de vez en cuando No creo que esto es Es un consejo de amigos Yo de esos valles cuando yo fui su nombre Y la palmas arriba de todos Para ustedes los talentosos Bueno, avante la cerveza mis amigos Vamos, vamos, vamos Para el sonido 3 Dale los buenos días, dame las buenas noches Sonido 3 Sonido 3 Los menos detalles para que la enamores Tocale las costillas cada vez que se no Y verás que responde Sé todo un caballero y no olvides cuidarla Y cuando le des frío recuerda que abrazarla No le encantan las flores pero de vez en cuando No creo que le estorbe Es un consejo de amigos Y todo eso falle cuando yo fui su hombre Es un consejo de amigos Y todo eso falle cuando yo fui su hombre Y como baila esta pareja Sergio Y a la señora allá ¡Vámonos Chaco! ¡Vámonos! ¡Santiago del Espino! ¡Buenos Aires! Y como dice Suena y suena el chamamé Con este ritmo picarón Con una alegre melodía Buscando conquistar tu corazón Melodía que brota del alma Sabemos que nunca morirá Mientras haiga un chamamé cero Siempre lo hará sonar ¡Eso es! Y seguimos, seguimos a las palmas de todos aquí Porque esto dice, dice, dice ¡Así! ¡Eso! ¡Baele, Galeano! ¡Baele! ¡A la gente saldeña! ¡Vamos arriba! ¡Como baila, como baila, como baila Sergio! ¡A la gente saldeña! ¡A la gente saldeña! ¡Joda! 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 Al ritmo picarito de los talentosos En la provincia de Buenos Aires ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Esa! Y como sueña, se ha corrido Jonathan ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡A la gente de... ¡De Ventura, con Manoas! ¡A los chicos de la selfie! ¡A los que están grabando! ¡Haciendo quedar el hermoso recuerdo! ¡Eh! Vamos todos, vamos, vamos A su sonido 3 Y como baila vamos arriba Cora, 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 cora Hacemos fiesta Y esto se va, se va, se va Bueno, 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 bueno Qué lindo, gracias por los aplausos He traído la toallita por las dudas, ¿no? Qué calor Hay los bailarines ¿Qué tal lo están pasando? ¿Bien? Ahí están entonces, lo están pasando muy bien Así que bueno, vamos a seguir compartiendo nosotros Los talentosos del chamamé dejando la mejor música en el escenario Aquí junto al amigo Sonido 3 Que están con nosotros también, por supuesto Poniendo todo lo mejor Para que la gente pueda divertirse Y nosotros Le vamos a seguir cantando Vamos saludando a Sergio A la gente que está aquí en este lugar Mientras vamos a tomar un poquito de agua, puede ser Saludamos ahí a todos los amigos A los hinchas de River A los hinchas de Boca, por supuesto A los chicos de la selfie A Pash Kumansincha también el saludo Que está presente Y bueno Para nosotros es un gusto estar aquí Desde la provincia de Santiago del Estero Venimos trayendo este estilo Que es el chamamé Defendemos nuestra música Y bueno Para nosotros, como dije, es un gusto Bueno, muy bien entonces La voz de los talentosos Saludando a toda la gente Nosotros le ponemos este ritmo Y suena así nomás Cantaditos Cantaditos Los talentosos Se me destroza el corazón En mil pedazos Me siento solo Como una pluma en el aire ¿De qué me sirve en esta vida de placeres? Si ya no tengo las caricias de mi madre Yo que andaba Pensando de placeres Yo no sabía que la madre es lo primero Ay, mi Diosito Se lleva mi pobre madre Cuando una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba Ni por el mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre En sangre fría son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Sigue la fiesta, sigue la fiesta Para todos nuestros amigos bailarines Los Dale en tu sofá Para que baile el amigo en aleano Aguante Buenos Aires Gracias a todos los amigos Se me destroza el corazón En mil pedazos Me siento solo Como una pluma en el aire ¿De qué me sirve en esta vida de placeres? Si ya no tengo las caricias de mi madre Yo que andaba disfrutando de placeres Yo no sabía que la madre es lo primero Ay, mi Diosito Ay, mi Diosito Se lleva mi pobre madre Cuando una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba Ni por el mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre En sangre fría son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Si ya no cambiaba Yo no cambiaba Yo no cambiaba ni por el mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre En sangre fría son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Sigue Y agachamos Para que bailen todos nuestros amigos Los talentosos Estás escuchando Los salvos, salvos papá Y como bailan los amigos Sergio De aquí para allá Y se animaron a más Vamos las amigas que están bailando ahí Viene ahí, viene ahí Más parejita la pista, vamos Y las palmas arriba de todos Y las palmas arriba de todos Y las palmas arriba de todos Porque esto dice Vamos mi gente, vamos Estos son los talentosos en vivo Baile Galeano, baile Como baila esa buena moza Arriba Avante sonido 3 Y todos nuestros amigos de Ventura Bueno Y seguimos, 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 seguimos Zapata, zapata Zapata, zapata Mirá ese zapateo Sergio Y así me gusta, así me gusta Mucho tiempo ha pasado de su mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostada en las tranquilas Era una flor quinceañera que gané en unas carreras Oh, gateado compañero Tus huesos tanqueando están Y hoy tus recuerdos se van Como se fue esa pueblera Juegos Juegos ¡Juegos! 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 Eso es lindo y no cansarse, che ¡Y cómo baila, cómo baila, che! ¡Juegos! Somos los talentosos ¡Vamos la gente de Ventura Pampa! ¡Arriba! ¡Y agachamos, agachamos! ¡Buenos! ¡Y las palmas de todos! ¡Para todos ustedes suenan los de todos! ¡Suena esa cuerda, Bribi! ¡Que sueñe esa merduriera! ¡A nuestra gente de Chaco! ¡Corrientes! ¡Salta! ¡Buenos salves! ¡Nuestros amigos de Santiago y de Cristina! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué lindo que está la fiesta, Galeano! ¡Bueno! ¡Eso me gusta! ¡Baile, mi gente! ¡Baile! ¡Ay! ¡Hay que pegarla, güey! ¡A saber! ¡Amor! ¡Salobas! ¡Ja, ja! ¡Y agachamos, agachamos! Y estamos buscando la parte final ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue! Para todas las chiquilinas ¡Vamos, arriba! Para todas las familias ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sigue la fiesta, sigue! ¡Bueno! ¡Y la fama es arriba de todos! ¡Porque estos somos los talentosos! ¡Y estamos llegando a la parte final! ¡Gracias a todos! ¡A la gente de Chaqueña! ¡A la gente de... ¡De Corrientes! ¡Formosa! ¡Buenos Aires! ¡Santiago de Néstor! ¡Gracias! ¡A los paraguayos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Y estamos llegando a la parte final! ¡Los talentosos! ¡Venga! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Gracias a los bailarines! ¡Gracias a la gente organizadora! ¡Gracias al sonido! ¡Tres! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por los aplausos! ¡Fuerte el aplauso para los talentosos estos chicos santiagueños que hacen este chamamé tan lindo, ¿eh? Pasito saltado, de todo. ¿Quieren una más? ¿Qué tenemos? ¿Podemos hacer chacarena? ¡Dale! A ver las parejas, vamos a bailar un poco de chacarera, gato y escondido. ¿Están cansados? Por supuesto. ¿No van a estar cansados? ¿No? ¿Cómo van a estar cansados, no? No, 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 no se cansa la gente, ¿eh? ¡No! Por supuesto que no. Como buen santiagueño, nosotros por supuesto le vamos a poner lo que es la chacarera, la chacarera simple, el gatito y por supuesto el escondido también, por supuesto, ¿eh? Bueno, a ver, necesitamos parejistas, más parejistas a la pista, con esto nos vamos despidiendo. Adiciendo definitamente a la señora locutora, al señor organizador de este evento y por supuesto a todos ustedes, al público en general, muchísimas gracias. Más parejitas, a ver, no me digan que no saben bailar folclore, ¿eh? Claro, no, sí saben aquí, ¿eh? Sí saben bailar el folclore, así que bueno, le estamos invitando a todas las parejitas, ¿eh? Allá viene otro señor, ¿eh? Muchísimas gracias. Falta de este sector, de este sector que está por acá también falta. Allá al fondo también, hay unas parejitas de ahí. Aquí el sector está saliendo mucho, ¿eh? Así que bueno, y así nos vamos preparando para bailar una chacarerita, pero bien santiagueña. ¡Adentro! A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. ¡Zapatiales, zapatiales! ¡Eh! A la vuelta, chaco. ¡Zapatiales! ¡Esa! ¡Mirá la señora! ¡Venga más! ¡Aro, aro, 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 aro! Antes cuando era chico me tenía brazo en brazo. Ahora que soy grande, me tienen los garrotazos. ¡Vamos con la segunda! Y las palmas, y las palmas, ¡adentro! ¡A la vuelta! ¡Zapatiales! ¿Cuántos zapateadores, Sergio? ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Esa! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Se acaba! ¡Qué lindo! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡El aplauso para todos ustedes! ¡Vamos a seguir poniéndole! ¡Esto es el ritmo de... ¡Un gatito! ¡Vamos con el bici! ¡Adentro! ¡Otra vuelta! ¡Zapatiales! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Otro zapate! ¡Pero más! ¡Se acaba! ¡Vamos con la segundita, Che! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Adentro! Otra vuelta al chavo Zapateo Otra vueltita más Otro zapateo Vámonos más Así se baila el Santiago Se acaba ¡Epa, qué lindo Che! ¿Les ha gustado, sí o no? Otro bien sacero le vamos a poner Pero esta vez un poquito cambiando el ritmo ¿Vamos otra chacarera? Bueno, uno que nos identifica a nosotros como santiagueños Cuando dice, cuando pasas por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente carretero ¡Vámonos más! Ahí se encuentra el puente carretero Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Mirá cuánta gente bailando folclore, Sergio A ver un aro aro a la señora locutora puede ser Lo sabe Un aro aro, señor galeano En la funda de aquel cerro suspiraba un tero, tero Entre suspiros decía ¡Ay, negrita, cuánto te quiero! ¡Vamos con la segunda! ¡Adentro! 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 A la vuelta mi gente A la vuelta ¡Zápañale! ¡Pégale la vuelta! ¡No le pierdas la mirada! ¡Zápañale! Y se acaba Bueno, 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 bueno Qué lindo que han bailado sin perder la mirada Mirándose a los ojos fijamente Así comienza el amor Por eso, como bien santiagueña también Otro ritmo que nace en el monte santiagueño En medio de la Salamanca Le ponemos el ritmo del bandoneón Para que baile nuestra gente de Buenos Aires Y a ver Con el ritmo bien saltadito Toca Miguel Ferreira Toca el maestro Toca los talentosos en vivo A ver, a ver, a ver Así lo baila la gente de Buenos Aires De aquí, de aquí, de aquí, de allá Mirá, Nerio Esa de tacones alto El tiquito lo baila, che Y esa buena moza Le ha aceptado la invitación Por eso le ha sacado a bailar A este paisano bailarín Este bandoneón nació en medio del monte Buscando la melodía particular Así Por eso Miguelito Lo va a tocar en este momento Para todos nuestros amigos Y siempre se luce Así, 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 así Báile Miguel Demuestre lo que sabe papá Somos los talentosos En vivo Bueno Otro tema Opa, 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 opa Quimaya, quimaya, quimaya Vamos, mi gente Medio saltando Vamos a bailar Al ritmo de los talentosos ¡Huepa, huepa, huepa! En su plena juventud Era de aido a las bailantas Entre polvareda y fuente Zapateándose a tía y lacha Hay dos niñas cuadreras Pelota, cancha De bocha o de estaba Después de esta no hay otra Diciéndose que me daba Si se armaba algún bochiche En punta le retozaba Pa' que vean que la sangre No es chola en la jugada A bien poco gol menor Y allá por las madrugadas Pegando algún sapucay Despertaba la pellada No hay lazo que no se corte Dice mi amigo cuchara Ni duro que no se abrande Cuando le ponen la vara Hoy ya casi sin amigos Dejo de copa y de falla Se lo ve andar derechito Del trabajo pa' su casa Amadrinado a la patrona No patea ni dispara Allá se va el manejado Lo llevan con la mirada Opa Chango Y al ritmo de bandoneón Se prende toda mi gente Los talentosos Ahí no va bien ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ojo! La verdad Nada que decir ¿Se quedó? ¡Listo! Escucha Y compará La melodía perfecta Y cómo baila La gente del sonido 3 ¡Eso papá! Escucha Y no te olvides ¡Eso! No te dejas salir más Te domina tu mujer No sos el mismo de ayer Libre, picarón y audaz Ahora sí que lo sabrás Casarte y serás venido Manejado por tu mujer Castigado por tus hazañas Así tendrás que vivir Como toro de cabaña Con la joya en la nariz ¡Wip! 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 Y el caballo de la Sala ¡Wip! Muchísimas gracias Gracias mi gente ¡Gracias! Los talentosos La música de Santiago del Estero El chamamé santiagueño ¡Qué lindo! ¿Eh? Cómo bailaron Pero no se van todavía No se van No, no Ahí sigue Ahí sigue Todo listo Ahí estamos Siguen los talentosos Bueno Muchísimas gracias A ver Levantamos las manitos arriba Los hinchas de River 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 A ver unos cuantos A ver Uno, dos, tres Más o menos Más o menos El 40% Los hinchas de Boca Levantamos las manos arriba Así me gusta Nosotros vamos a poner esta canción Que hemos compuesto Los talentosos del chamamé 20 años 20 años Fui tu amante Y cena A cinema Los hinchas de Boca Los talentosos Los talentosos Aunque nadie lo crea Ya han pasado 20 años Aunque nadie lo crea Yo soy su fiel amante Aunque nadie lo entienda Yo sí sé cómo amarla Es la que me comprende Sin exigirme nada En mis horas de tristeza Es la que me consuela Ella es lucha de mi llanso Y soporta mi amargura Y ella me borra las penas Es su feliz al ser su amante Aunque sé que algún día Ese dulce amor prohibido Se destruya sin piedras Solo ella está en mi mente Aunque acabe este romance Gritaré por todo el mundo 20 años Fui tu amante Con ustedes Los talentosos Aguante sonido 3 Escuchas A los locutores Operadores Gracias por difundir nuestra música Así me gusta Así me gusta Cuando la juventud baila Jesús dice Aunque nadie lo crea Ha pasado 20 años Aunque nadie lo crea Yo soy su fiel amante Aunque nadie lo entienda Yo sí sé cómo amarla Es la que me contente Sin irme sin irme nada En mis horas de tristeza Es la que me consuela Ella escucha de mi llanso Y soporta mi amargura Y ella me borra las penas Y esto le dice Soy feliz al ser su amante Aunque sé que algún día Ese dulce amor prohibido Se destruya Si llega Solo ella está en mi mente Aunque acabe este romance Gritaré por todo el mundo 20 años Fui tu amante Eso Y sigue, sigue, sigue Para todos ustedes A la gente chaqueña Saben que le gustan los demás Estás escuchando El sonido 3 Hay material de los talentosos Buena que viva Bueno Sigue la cora Sigue la cora Sigue Porque lo disfruto día a día Compartir con todos nuestros amigos Por eso le queremos dejar Nuestro sincero agradecimiento Y porque loco Es compañero Para todos ustedes Los talentosos de Llámame En vivo ¡Ven! Vamos Jonathan Os demostrar que sos talentoso Aguante Sonido 3 Bueno Sigue la cora Sigue Sigue la cora Sigue Para todos ustedes Suena Los talentosos En vivo Venir ¡Vivo! Usted va a que le pertenece A los talentosos Para todos los asadores A todos los que tienen Los oficios De poner la carne En el asador ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Fuera! Te levantas de madrugada Para comenzar con tu labor Para fiestas tradicionales Demostrando el talento Que Dios te dio Sos un orgullo De nuestro pueblo Recordarte en esta ocasión Porque pones todo tu esfuerzo Para que tu trabajo Salga de lo mejor Con estos simples versos Y con nuestro cariño sincero Como no recordar De siempre Para vos Asador De nuestro pueblo ¡Qué súper saludo Para todos los asadores! ¡Para todos los asadores! Los que tienen este oficio De hacer el asado ¡Ja, ja! Y nos vamos ¡Nos vamos! ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias! A la señorita locutora Sonido 3 ¡Gracias! Sonido 3 A todos los que nos hacen El aguante, Sergio Un agradecimiento enorme Y nosotros ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Gracias! Casi una hora de show Los chicos que son de Santiago del Estero De Bandera Bajada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.